Todos, gracias por sintonizar este partido. Seguimos aquí con el Dr. García Chantorostro. Las condiciones del clima son perfectas. El cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo. Son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. Me encanta el panorama, un impresionante estadio de los mejores en la región. ¡Ah, por cierto! Ya empezamos, doctor. Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada. La juega hacia el extremo. Esto es el que levanta. PSB hasta ahora no ha puesto realmente a prueba al portero. Al contrario, busca colarla. Lo intentó solo, pero sin éxito. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición de balón. Intentó que pasará algo en esa jugada y casi le sale. El balón va por la izquierda. El Gassi. Mete un balón a la olla. El despeje del juego. Un pase fuerte hacia adelante. Se emplea a fondo en el costado. El centro fue para el defensa que despejó a Cormer. Hicieron una jugada en corto. Y aquí se terminan los primeros 45 minutos. Yo, Martinoli, este equipo es como usted, terriblemente defensivo. Han jugado un muy mal partido y en especial a los delanteros. Nos vamos al descanso con un 0 a 0. Inicia el segundo tiempo. No se movió el marcador en la primera mitad. A ver ahora. Recibe el balón. Se les da la buena olor. La mete por ahí. La mete. Enorme cabezazo. Le faltó precisión para definir. Con esta cantidad de jugadores dentro del área, estaba clarísimo que querían anotar sí o sí. Tiene un largo trazo hacia adelante. Tiene un largo trazo hacia adelante. Han transcurrido 15 minutos de la segunda parte. Vaya partido cerrado, apretado, nublado el que estamos viviendo. El Gassi. Buena carrera por el costado izquierdo. Centro al medio. ¡Qué barbaridad, señor Martiroli. Simplemente no logran meterla. El balón va hacia el otro lado. Y juegan hacia adelante. Se emplea a fondo en el costado. Tremendo centro. Salen sanos y salvos de peligro. La juega hacia la derecha. Quiere tirar un centro desde aquí. ¡Qué se apuren! Esto es dramático. Se está acabando el partido. Está perfectamente posicionado. Tiene muchísima experiencia. Parece que ambos equipos se tendrán que conformar. Amigos, esta historia ha terminado. Ha sido un mal día para los delanteros de ambos equipos. Ninguno de ellos supo desbordar a los defensas finales. Conforme avanzado el partido, se veía con un empate clarito. En general, creo que nadie se quejará demasiado del resultado final. ¡Qué partido hemos vivido! Con momentos de drama y de intensidad pura. Gracias por su preferencia. Nos despedimos a nombre del señor Luis García y Cristian Martínez. Agradecemos a nuestro experto, el Dr. García.